y 18 y 18 y 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 el novato entró en razón y fue en busca de su armadura a subir la potencia del ventilador yo no sé quién es quién cojones me coge el mando aquí en casa mira que les digo que el mando es mío que no lo coja nadie pero me lo cogen pero siempre que cojo el mando me han tocado la potencia del ventilador bueno la misión principal que es lo que iba a leer antes de haber visto lo que hemos visto por la voluntad del rey desde que general se salvó le salvó la vida a foltes el rey había el rey se había aficionado a mantener a su lado a su brujo preferido por lo tanto mientras el monarca sitiaba el castillo del rebelde varonesa la batere general lo pasaba el tiempo en unas cuantas tiendas de la que el rey en compañía de tres médico la hechicera y consejera real eran momentos agradables pese a la inquietude que afligía a nuestro rey por fin el día del asalto fue convocado por su alteza real y así es como empezaron los problemas joder estoy yo no estoy centrado tengo la vista cansada de estar currando todo el puto día qué pasa joder pero por qué me pega estos laguetazos el puto eh pero aquí de 60 fps se me cae a 3 son como puntos de carga ves pum golpetazo dios casi me como el micro que estornudo no que estornudo he pegado casi me como el micro eh me he tirado para adelante y todo qué pasa rey no vamos a esperar a los traidores jajaja wow he agarrado toma una balista una balista wow qué dices que uno tiene media distancia dos cargas por minuto ah pues tiene cadencia de tiro joder que bien enseñado está en el armamento militar este hombre jajajaja jajajaja hay dios pobre chaval dios la cara tenía hecha polvo es un rey el tío a mi me cae bien coño faltes se le ve un rey en poca un rey eh que entabla mucho mucha amistad con el populacho y eso es bueno tío un rey que sabe interactuar con su gente es bueno porque son reyes empáticos a ver apunta lugar de joder vale hay que disparar a la balista por lo que he podido leer así deprisa y eso es con el escudo en alto vale mira van a terminar con el dedo de reventado ni siquiera no hay un rey chicas es la ley jajajajaja Es lo que tiene ese rey, ¿no? Vaya que sí. Y es la esposa de Raduid. Sí que es verdad, sí, que me dejó de piedra cuando vimos eso en el primero. Que por salvarla, quitarle la maldición otra vez de las tijes, se casa con Raduid. ¿Qué es Radania? A ver. Ahora, pues retírate, chato. Lo he sido, como siempre, señor. No mucho, señor. Como siempre. Yo siempre sabía que tú eres uno de nosotros. Y, bújate, lo que dicen las personas. Habían hablado de Adda, no hay fin. He aprendido algo sobre el asasino. Es lo digo, que cae bien este rey. Es llanote, joder, es llanote. Tal vez fuera un brujo, sí. Pues estaría contratado. Un renegado. De la escuela del gato. Hay muchos brujos renegados. Seguro que es un renegado. O lo dicho. Y sigo insistiendo. De la escuela del gato. Aunque no llevará la medallión. De la escuela del gato. Que, por cierto, eso me recuerda que Cirila, ella lleva un medallón, ¿vale? Suyo, es de la escuela del gato, por cierto. Que se lo regala Gerard. A ver, hay que darle al gilipo. Ah, vale, se mueve. ¡Oh, fire! ¡Gala duro! ¿Qué dices? ¿Se le ha apuntado a él? Eso está trucao. Eso está trucao. Lo llego a saber un guardopartida antes, tío. ¡Eso está trucao! ¿Me estás contando, hombre? Se le ha apuntado. Mira, el pájaro congelado en el aire. Eso está trucao un poquito, por favor, hombre. Hay que joderse. Me viene a mí con pamplina, ¿sabes? Eso está más trucao. ¡Por la voluntad del rey! Partida guardada. Yo no he guardado, ¿eh? ¿Sabes, Witcher? Estoy preparado para perdonar a Luisa. Todo lo que necesita hacer es despedir ante su rey. Muy noble de ti. ¿Me molestas? ¿Me molestas? No importa. Estoy seguro que Luisa se realiza sus errores. Además, los niños deberían tener una madre. Me perdí. Coño, rey. No te pares, cojones. Malvado rey, dice. Gilipollas la tía. Ajá. Comprendo. Voy a entrar en el diario. A ver, a ver, a ver. Rey Foltes. A ver, Rey Foltes. Sería sintiendo algo por su antiguo amante que quería salvar a sus hijos nacidos fuera del matrimonio. De lo contrario, se convertirían en una baza de maniobras políticas. Y cuando Foltes hubo tomado una decisión, nada y nadie pudiera interponerse en su camino. Ah, Sillard Fields. Vale, vale. En esta historia aparecen muchos reyes del norte, impetuosos y meditatumbos. Imeditatundos. Joder. Afectuosos y frígidos, valientes y cobardes. El lector habrá reparado fácilmente que si se les priva de sus coronas y se les entrega un tridente, una espada o un montón de proyectos de ley o una manzana en lugar de un cetro, serían humanos como nosotros. Aunque no se puede decir lo mismo del emperador de Nifar, la llama blanca que baila sobre los zumultos de sus enemigos, cuya sombra se proyectó sobre los acontecimientos descritos. En este caso, aquella sombra estaba representada por Sillard Fitz, un diplomático consumado que inició más de una guerra para terminar aceptando el homenaje de los vencidos. Tío, hijo de puta. Y esta sigue sin tener fotos y en polvulo. Si no hay fotos, no te leo. Que vale, están aquí las típicas cancioncitas de militares. El sargento es un cabrón porque no nos deja ir de excursión. Eh, ya para el ritmo, ¿eh? Es el típico canción militar. Sí, sí, sí. ¿No me refiero de ti? Pues nada, cuando estés en la pasarela te empujo. ¡Hala! Pedazo de bola que se han comido. ¡Rey! ¡Espabilad, mamones! Toma, tos al pecho. Se le vive la chapa. ¡A la lucha! Hombre, se ha de tener el rey ahí en primera línea. Eso motiva, ¿eh? Eso motiva, hay que reconocerlo. Preparaos, vámonos al ataque. Dale, duro, vámonos. Venga. Come on. Come on. ¿Eh? Qué bajón, ¿no, tío? ¿Qué pasa? Es en el país o en la batalla. Eh, vale, pues nada. El ataque, ¿no? Es lo que íbamos a hacer, el ataque. Joder, que cortada de rollo, tío. Eso es hasta que nos volvamos a la área en Lavalette. Si volvamos a la batalla. En serio, que vuelta a R, yo más grande. ¿Tú? ¿Y eso? ¿Hemos cambiado de armadura? ¿Por qué? Y las espadas también me las ha cambiado. No, pocher. Ahora, agregaremos un segundo la pausa y nos cambiamos. ¡Hala, hala, hala, hala! Como siempre, la primera línea de infantería son los que caen. Fuera. Bueno. ¿Sue de pelear? Por fin. Me cago en la mar, por fin. Vale, primero, antes que nada, inventario. Veneno de araña, sangre de falca. Esto es lo que llevo encima, ¿no? Vale, primero voy a ponerme mi armadura. Eso es. No, los pantalones los dejo. Espadas. ¿Me ha puesto la...? No, no, quiero esta. Luego... Ah, no, vale. Pues sí. Ah, llevo a laudir. Esa sí que la llevo. Ah, vale, 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 vale. Vale, luego tenemos pociones y tengo... Vale, venenos. Aceites. Vale, vamos a ponernos algún aceite. Sangre de falca, sangre de araña, veneno. Veneno estaría muy bien. Hemorragia más 30. Aceite marrón. Muy, muy bueno también. Veneno del ahorcado, más 20 a los humanos. Vale, pues mira, vamos a ponernos. Aceite marrón. Hemorragia más... Joder. Perdón, ¿eh? Más 30. Le he dado a A, a ver si la vamos a cagar. A, espada, cero, vale. Muy bien. Y nos vamos a tomar. Vale, tengo ave fría... No, golondrina y gato. Golondrina, regenera la vitalidad en combate más uno. Regenera la vitalidad en más uno. Vale, estoy por tomarme golondrina. Regeneración del combate en 50 por fin. No lo dices. Qué guapo. Estoy por tomarme las dos. ¿Cuánto dura? Dura 10 minutos y dura 10 minutos. 40... 65. 65 podré. No lo sé. Vamos a probar. No me deja meditar. Mierda, no puedo tomar... Vale, pues voy a guardar entonces. Porque aquí vamos a empezar a morir. Se ha quedado ahí parado, ¿lo habéis visto? No hay prisoners. Es un buen día para matar, majestad. Por la gloria. ¡Por la gloria! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, cómo caen! Mira, se se ha bugueado. ¡Imbéciles! Han ocupado una buena posición, sí. Sí, sí, se han apostado ahí y me han hecho una buena muralla. Vale, lo veo. Vale, la barricada. Derrota a los hombres que defienden la balista y preparará para disparar. Ok, partner. A ver si me deja ahora meditar. Vale, sí que me deja meditar. Alquimia, ¿tengo cosas para hacer? Vale, quiero... Gato. ¡Hostia, no tengo bugue real! Hijos de la gran puta, que no tengo bugue real, tío. Vale, creo dos. No tengo bugue real, nano. ¡Qué bastardos! Vale, eh... Beber pociones. Vale, tengo... Me tomo una galondina. ¿Y si me meto esta? A ver... Claro, es que pasa claro eso. Me quita vitalidad, resistencia, incineración, hemorragias... Pero claro, me da regeneración... De vitalidad de combate. De momento voy a ponerme solamente golondrina. Es más que... Es por la dificultad. La dificultad tan alta... Me van a petar bien petado. Los efectos de una poción consumida... Se disipan transcurrido un tiempo estipulado también. Vale. Diez minutos. Mira. Vale, ya está, ¿no? No hay nada más por ahí. Ahora la voy a volver a guardar. Espérate. Guardamos y vamos. No sé que me coma... Una flecha. Como la última vez. ¿Por ahí? Vale, a ver... Saltar abajo. Ahí está. Vamos, que va abajo. Ahí está, Gerardo. Muy buena. Che, tú... Las manzanas. Vamos, vamos. Hostia, hijo de puta. Vamos, tírate la puta señal. Es que pegan muy duro, ¿eh? Vale, tengo que... Fuf. Hacer un montón de daño estos cabrones. Vale. Vale. Algo por aquí. Míralos. Son normales. Hostia, un arguero. Vamos, vamos. Vamos. Tú, gilipuertas. Ven para acá. Vale, vale, vale. Si lo pillo consecutivo, a lo mejor puedo hacerle algo. Vamos, ven. Ojo, pita. Cojones. Buah, me ha cegado. Dale, dale, pégale Ahí, ahí, dale duro Mis valientes No, 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 no Hijos de puta, tío Vamos, chaval Que se peguen, que se peguen Vale, vale Vale, dos cerdos menos Píllalo, coño Eso de que el de coger y golpear sea el mismo No me mola, eh No me mola, no me mola Y lo mismo, eso de que no se regenere el aguante Por tener puesto Queen Tampoco me mola ¿Están disparando flechas? Están cabrones Cosas y de putas esos No hay nada, ¿no? Vale, esos son de los de... Uf, me quedan 6 minutos Ya se me ha pasado aceite, eh Joder, macho Comparado con el 1 Que duraban los aceites una burrada, tío Ahora no duran nada Espera Inventario Eso es Ahorcado Más 20 daño Esto es piedra citar Duración 20 minutos Vale Ya está, ¿no? Vale Si lo probamos todo Hostia Se está... No puedo ¿Por qué? Hostia, un punto de poder A ver Ahora Ahora va Pira por él Macho ¿Por qué no lo puedo pillar, tío? A ver Sigo sin saber por qué no puedo pillar esto Buah Buena, buena Qué cabrón Espérate Vamos, ven Eh Vamos, ven Vamos, vamos Pues Vamos, ven Entonces Ahora Entonces Vale Joder Macho ¿Me dejas pillar esto? El control no me gusta No me gusta Con lo pulido que está el del 3 Este lo veo muy ortopédico Muy jurásico Ya estoy por decir incluso Que me gusta más el del 1 Imaginaos como está la situación Cojonudo Cojonudo, escudido ¿Dónde vas chaval? ¡Oh cabrón! Hijo de puta Ah bueno, espera Que este lleva escudo Bueno, da igual No pasa nada Uh, uah El puto escudo de los cojones Cabrón Oh Hostia Que me ha pegado Dios Que cabrón Toma, toma, toma Uah, uah Uah Su Ah Ja, 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 ja Que guapo Que guapo Como ha molado Dios Que crítico más guapo Tío Que lo ha enganchado y lo ha enganchado Se la ha comido Se la ha comido pero doblada Mancho Dios Con las dos espadas a la vez Fas, fas, fas Que guapo ha estado Ha molado un mogollón Tío A ver que más cosas hay por aquí Eleno de paja Bueno, obviamente Eleno es paja Así que es tontería lo que he dicho Pero bueno Sabes que yo digo muchas tonterías ¡Ah, ja, ja! Mira El famoso aster egg No aprenden, ¿verdad? Ay Ay, Altair De verdad, hijo mío Es que no aprendéis No aprendéis Ja, ja, ja A ver El diario Mira, estas están completadas No, esta es la que está completada Por la voluntad del rey Vale Liderando el ataque Ahora estoy haciendo barricada Vale El novato Y nada más, ¿no? Vale Hostia Eso de que no tenga, tío Burreal Me toca los cojones Nada, ¿no? Pues a ver Ahora que no hay enemigos A ver si me deja coger eso, tío Que no entiendo ¿Por qué no me deja coger El lugar de poder? A ver Guarda la espada Es porque estaba en combate Así de simple Porque estaba en combate, tío Ay, Dios Qué surrealista es esto Pero es cierto Vale Ah, vale, vale Uh, te voy a interactuar yo Vale, vale Vamos, Geraldo Carga a tope Dispara Eh No, hombre No Hostia A ver Se ha quedado pillado, ¿eh? Vamos Ven, ven Poyuelo Pitas, 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 pitas ¿Un duelo? Ya le estoy cogiendo el truquillo a las espadas, ¿eh? Ya le estoy cogiendo el truquillo Este tiene algo Para coger Cabrón Dame el loot Oh Se ha pirado No me ha dado el loot Qué cabrón Bastard Eh, eh Espera, espera, espera Apunta, apunta Venga Apunta y dispara Vale, duro Joder, tío ¿Qué pasa? Van a parar Antes de tocarme los huevos Eh, a ver, a ver Mata a todos los enemigos Espera Barricada Barricada A ver, mata a todos los enemigos Y después destruye la barricada de la barista ¿Vale? Buah Cuidado que no me queda Ostia, que cabrón Ja, ja ¿Qué vienes a por mí? ¿Quieres un autógrafo? ¿Soy famoso? Joder Joder, que cabrón ¡Hala! Hijo de la gran puta Espera Toma Tres esparazos fuertes Y a tomar por culo Chaparro Este tiene loot Dame loot No da loot Tío Brañanes de mierda Sin embargo, me sigo regenerando No entiendo el porqué Si ya no me queda No sé ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale ¡A puta y dispara! ¡Pachum! ¡A la mierda a la puerta! ¡300 de experiencia! ¡300 de experiencia! ¡Qué guapo, tío! ¿Qué dices? ¡Qué pasote! Vale, a ver, diario Barricada Al final el brujo se puso a manejar la balista con la habilidad de un artillero consumado La máquina bombardeo, la barricada temporal lo hizo pedazos y las tropas de Foltes iniciaron el asalto a la torre Gerard lo siguió para unirse a Foltes en las murallas Vale Pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo Ya vamos ya a media horita Vale, voy a guardar Y ya nos vemos en el próximo capítulo Pues nada, gente, como siempre Muchas gracias por ver mis videos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba Pasad el vídeo a favoritos Y compartidlo con los amigos, que es lo más importante Y nada, como siempre, muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo de The Witcher Venga, hasta luego Adiós